Comandante del Distrito 27 ¿Quién va a hacer realidad hoy que ustedes puedan definir su situación militar? Y es un acontecimiento grande en la vida de cualquier hombre, cualquier ser humano, pero hombres en este caso. Bueno, el Distrito Militar 27, la cuarta zona de reclutamiento, en coordinación con la Alcaldía Municipal de Urrao, estamos haciendo la entrega hoy de 70 libretas militares a jóvenes que son ley de víctimas, las cuales se las hacemos entrega en forma gratuita. Flores Hernández. Y pues el proceso para adquirir nuestra libreta militar fue un proceso, pienso que muy sencillo, para nosotros que no tenemos como la posibilidad y muchas personas no sabemos pues como no es tan fácil acceder a la papelería y todo eso, entonces con la ayuda de la administración nos salió más fácil la libreta. Bueno, uno de los beneficios que tienen los jóvenes de ley de víctimas es que esta libreta debe ser en forma gratuita, porque ellos han sido los principales jóvenes que han sido víctimas del conflicto y por ende pues tienen este beneficio que les brinda el gobierno nacional. Y también le damos las gracias de mí y de parte de todos los que están en este sitio, a la administración municipal por habernos dado esta oportunidad de tener este documento tan necesario para nuestras vidas. Con la Alcaldía Municipal de Urrao y con el enlace de víctimas de este municipio, la idea es continuar con estas jornadas de entrega de libretas militares, es obvio un proceso de organización de documentos con el fin de que los próximos meses estemos entregando más libretas militares.